Se ha llegado hasta este vídeo porque te gustaría saber cómo añadir el icono Red en el escritorio de tu PC con Windows 10. Pues bienvenidos a TuttoWin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. Por si te pierdes en este vídeo tutorial, que tengas ese artículo para poder consultar. Bien, antes que nada, ¿qué es el icono de Red en Windows 10? Pues es un icono que nos permite tener acceso directo al explorador de archivos y a su vez a todos los dispositivos que tengamos conectados en nuestra red. ¿Cómo se puede añadir este icono en el escritorio? Pues bien, lo primero que tendremos que hacer es entrar en la configuración de Windows. Para ello tendremos que llevar el cursor de ratón aquí a la parte inferior izquierda donde está el icono de búsqueda. Hacemos clic y ponemos configuración. Configuración, ¿vale? Y ya nos sale aquí en mejor coincidencia esta especie de icono que en este engranaje. Hacemos clic y se abrirá la configuración de Windows. Pues bien, de entre todos estos apartados tendremos que entrar en personalización. Una vez que estemos dentro de personalización, nos iremos aquí donde dice temas. Le damos a temas y ahora fijaremos nuestra atención en la parte derecha de la pantalla. Iremos bajando un poquito hacia abajo y le daremos aquí donde dice configuración de iconos de escritorio. Le damos aquí y aquí pues podemos activar aquellos iconos que queramos que aparezcan en el escritorio. Por ejemplo, yo quiero que en el escritorio aparezca la papelera de reciclaje que está aquí, ¿vale? Aquí está la papelera. Pues en el caso de querer hacer desaparecer la papelera bastará con desmarcar esta casilla y darle a aplicar. Y como veis la papelera desaparece. Para volver a hacerla aparecer, volvemos a señalar la papelera y le damos a aplicar y ya está. Pues lo mismo podremos hacer con el icono de red, que es este, ¿vale? Este que estáis viendo aquí en pantalla. Pues nada, le damos a activar red, perdón, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Y listo, ya tendremos aquí nuestro icono de red. Así que vamos a ver cómo funciona. Vaya, parece que no funciona. Nos aparece este mensaje. La detección de redes está desactivada y los equipos y dispositivos de red no son visibles. Active la detención automática en el centro de redes de recursos compartidos. Y bien, ¿y cómo se activa la detención de redes? Pues muy fácil. Cerramos esta ventana y ahora aquí nos aparecerá la detención de redes. Redes y uso compartido de archivos están desactivados. Haga clic aquí para cambiar esto. Así que nada, le damos botón derecho de ratón sobre este mensaje y nos dará la opción de volver a activarla. Le damos a activar la detección de redes y uso compartido de archivos y nos aparecerá este pequeño apartado. Y debemos de darle a Sí, permitir detección de redes y uso compartido. Y ya, tal y como podéis ver, pues aquí nos aparecen justo a la izquierda, pues todo lo que serían todos los elementos del PC, como las unidades de disco duro, las unidades de CD, almacenamiento y aquí a la derecha los dispositivos que están en red. Como podéis ver, tengo conectado a mi misma red Wi-Fi el Chromecast y me aparece aquí, junto con mi PC. Y ya está, de esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos añadir el icono red en el escritorio de Windows 10. Y bueno, y si lo queremos eliminar, ¿cómo se haría? Pues muy fácil. Lo único que tendremos que hacer es coger botón derecho, darle a eliminar y listo. Y ya está, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TutorWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí justo abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!